Música Por medio de la federación este año Río Negro decidió participar ya en los Juegos de Evita así que tuvimos que salir a armar el equipo están viajando los chicos de acá, tenemos una ya viajó de la mañana al campeonato nacional U16 de La Pampa que es Emma Guajardo va a estar en 80 y 600 llano salen los chicos de Bolsón, la escuela municipal de acá, 3 y 2 de los que entrenan conmigo que son Maite Almendra, Mateo Maldonado que van a estar en el torneo de Neuquén que ellos hicieron un selectivo para lo que van a armar su equipo de Evita también y bueno, nosotros vamos a aprovechar ese torneo también para los chicos que vayan a medirse un poco y ver las marcas que tengan y en base a las marcas de ellos armar el equipo para lo que va a ser lo que nos van a representar en los Juegos de Evita ¿Cómo llegan los chicos, los dos alumnos tuyos? No, por suerte los dos, los tres, bien, bien, bien así que bueno, ha sido su primera experiencia una es U16, que es Maite y los otros dos son un 14 y estamos dando un poquito de ventaja pero no tanta porque estamos bastante bien, lo que es la velocidad, bien así que bueno, con todo, con las ansias y de que ellos puedan lograr su primera Evita y su primer torneo importante, ¿no? ¿Los acompañas? No, en este caso no, coordiné todo por el tema de la federación como hice presidente y delegado a la zona andina tuve que coordinar todo lo que es el viaje de ellos y bueno, di a gran mano para que ellos puedan ir cómodo y ver el tema ahora de la comida y todas esas cosas que estábamos hablando en el tema de la federación se van a los Highens y Poletti así que bueno, eso, un poquito de todo Bien, me siento bien para hacer ya competir siento que en esta carrera voy a tener más esperanza de quedar entre los primeros, terceros, cuartos Has entrenado bastante, Mateo Sí, de lunes a viernes Claro Y bueno, vas con tu compañera me imagino que allá te vas a encontrar con mucho nivel pero bueno, hay confianza en lo que ustedes pueden dar Sí Con May vamos a viajar y con ella me llevo re bien y no sé Bueno, me imagino que la familia tuya y de ella también contentos y acompañando y bueno, acá se van a quedar acá con mucha expectativa Sí, me están apoyando mucho para ir a viajar a estos provinciales y a los juegos de Evita En Rapicotas podés sacar hasta 4 millones de pesos y empezar a pagarlo el año que viene Sacá un préstamo en octubre y pagalo recién en 2025 Escribinos por WhatsApp al 221-607-274 o acercate a la sucursal de Rapicotas más cercana solo con tu DNI y saca un préstamo en cuotas fijas y en pesos Nadie te da más plata No hay motivo para ir a otras financieras Nosotros sí te lo damos Rapicotas, ven y firmas y te vas Sujeto a aprobación crediticia Promoción válida para clientes con 3 préstamos vigentes